Es una oportunidad muy linda para que, por un lado, los estudiantes tomen contacto con este proyecto, el S-PLAS, un proyecto básicamente de investigadores brasileños, y además para el contacto con los investigadores brasileños, es una gran oportunidad para proyectos conjuntos, tanto en la parte docente como en la parte de investigación. Yo soy docente acá de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas desde más de 30 años, y ahora hace tres años gané el concurso para el cargo de director del Complejo Astronómico Leoncito, que tiene un vínculo muy fuerte con la universidad, porque de hecho el Complejo Astronómico Leoncito, el CASLEO, depende del CONICET y de tres universidades, La Plata, Córdoba y San Juan, y de hecho La Plata es la que aporta el telescopio principal, el telescopio Jorge Sade. Mi tarea docente en este momento es recibir a los estudiantes allá, pasar seis noches de observación, por ejemplo, con grupos, distintos grupos, donde los estudiantes trabajan con el telescopio principal, con algunos de los telescopios secundarios, los llevamos a ver todos los telescopios, así que es una experiencia muy rica esa, porque, bueno, les da la oportunidad a los estudiantes de acá del Observatorio de La Plata, donde como ustedes todos pueden ver, los telescopios tienen 100 años, de estar en contacto con un observatorio moderno, que a la vez, bueno, está íntimamente vinculado con la universidad. En el CASLEO, además de lo que es la investigación y la formación de graduados, digamos, la colaboración y la formación de los estudiantes, también tenemos proyectos de extensión. En particular, este proyecto de Sistema Solar en escala aprovecha un poco la geografía del lugar. Tenemos el pueblo más cercano al observatorio, es Barreal, está a 35 kilómetros, y hay, bueno, todo un camino que conecta el pueblo con el observatorio. Entonces, eso nos da una posibilidad de hacer un recorrido y armar un sistema solar a escala real, o sea, donde tanto los tamaños de los planetas como las distancias entre ellos y el Sol están a la misma escala. Eso no es fácil de lograr y justamente lo podemos hacer por esa geografía particular.